Se me acabaron las flores pa' poder regalarte Y me quedé sin minutos para poder alcanzarte Y malgaste to' mi tiempo en tiempos cobardes Y no tuve cojones de enseñarte mi mejor parte Sentar la barra del bar, esperando mi tapa Pusieron a Puchito unas chabalas en el vinilo Me levanté a ver qué pasa, a ver quién lo colocaba Y me perdí en la sonrisa de la chica que lo bailaba Se me acabaron las flores pa' poder regalarte Y me quedé sin minutos para poder alcanzarte Y malgaste to' mi tiempo en tiempos cobardes Y no tuve cojones de enseñarte mi mejor parte